¿Qué es la enfermedad del COVID-19? Las medidas emitidas por el gobierno. Estamos de la mano con el presidente de nuestro colegio médico, Dr. Waldo Ariel Suero, en que sí debemos tomar nuevamente todas las medidas que se tenían anteriormente. Lo que es el toque de queda, todas las medidas que existían. Y arreciar con la población en el sentido del distanciamiento físico, del uso de mascarilla, de la higienización frecuente. En los lugares públicos, sobre todo, que es donde estamos viendo mayor cantidad de personas aglutinadas. Trabajar en eso, porque esta pandemia va a seguir. Y esa es la única forma que tenemos de controlarla. Se habla, doctor, que esas medidas podrían ser enfocadas en algunas ciudades y provincias. ¿La provincia de Huerta debe estar incluida dentro de eso? No, es que debería estar incluido el país entero. Porque es que se está dando en general. Lo que pasa es que en algunos puntos está mayor. Y claro, ahí hay que hacer más énfasis, pero hay que tomar medidas en el país completo para disminuir la posibilidad de un contacto entre una región y otra.